Úsame cuando tu estado de ánimo no esté muy bien Llévame por todos lados y cuando estés mejor olvídame Dile a todas tus amigas, escríbeles ja 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 Ahora que estás muy arriba y no sabes si pronto vas a bajar Tuvo un mal presentimiento ayer, las nubes bajaron a ver Como mis manos temblaron y mis piernas no pudieron correr Solo te quiero para que me digas lo que ya sé de mí Y llevarte hasta la cima del universo Y dejarte ahí Solo te quiero para que me quites el sueño Y me prestes un par de secretos Hasta que dejen mi serlo y sea la verdad Perder el tiempo y no encontrarlo en ningún momento Porque el planeta va muy lento y a veces siento que me quiero bajar Estoy tratando de ocultarlo Que no puedo controlarlo Me controla y no me deja ver lo simple que puede ser Todo el tiempo estoy pensando en el peor de los casos Y a veces no me puedo contener Dime qué debo hacer Solo te quiero para que me digas lo que ya sé de mí Y a veces no te quiero para que me digas lo que ya sé de mí No te quiero para que me digas lo que ya sé de mí No te quiero para que me digas lo que ya sé de mí No te quiero para que me digas lo que ya sé de mí No te quiero para que me digas lo que ya sé de mí No te quiero para que me digas lo que ya sé de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.